¡Qué grande, ahora sí, sí! Traigo rock and rolls que laten en el tiempo una vez más Entre el cielo y el infierno tengo citas que afrontar Vivo esta vida poniendo siempre un todo para amar Voy saltando cerca, caminando paso a paso Sin atajos y a gran velocidad No quiero ser el bufón de alguna triste sociedad Tampoco el cerebro de su cruda realidad No quiero hacer canciones que la gente quiere evitar Luchando lo que queda, lo que resta Lo que sufre, lo que ama Lo que va a ser Hoy, hoy, mi voz escuchará Hoy, algunos caerán Que somos ecos y sentimientos Y que esto sea siempre rock and roll ¡Gracias! ¡Gracias! Traigo rock and rolls que laten en el tiempo una vez más Entre el cielo y el infierno tengo citas que afrontar Vivo esta vida poniendo siempre un todo para amar Voy saltando cerca, caminando Paso a paso, paso a paso, sin atajos y a gran velocidad Hoy, hoy, mi voz escuchará Hoy, mi voz escuchará Hoy, algunos caerán Somos viejos sentimientos que se pudra siempre Siento horror, siento horror Siento horror, siento horror Siento horror, siento horror